Solo te pienso a ti Tu Caribbean flow está muy fuerte Lo que causas en mí Cuando te quitas el bikini despacito Lo fácil que te hago reír Jugando bajito De ti no me quiero ir Así que sube No paro de pensarte desde que yo te tuve La 10 me baja de esta nube que sube y sube No paro de pensarte desde que yo te tuve Así que sube Es que estás pasada buena Me encanta tu piel morena Hoy nos vamos tú y yo hasta que perdamos el control La llave en la habitación Robaré un besito de tu boca Esos suavecitos que provocan Tírame tú que yo me prendo cuando me tocas Tírame tú que yo me prendo cuando me tocas Así que sube No paro de pensarte desde que yo te tuve La 10 me baja de esta nube que sube y sube No paro de pensarte desde que yo te tuve Así que sube Así que sube Así que sube Ay bebé Me encantó el guayabo tuyo Y esta vez De esta traga no me curo Bailando tu sonrisa en Cartagena Dándole replay a esta escena y mami Así fue como te conocí Así que sube Así que sube No paro de pensarte desde que yo te tuve La 10 me baja de esta nube que sube y sube No paro de pensarte desde que yo te tuve Así que sube Tuto 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 This is art, this is art Coals Boots Downtown, downtown Chiqui chiqui